Mezclando en vivo, DJ Darwin Yo soy tu secreto, tú eres mi adición Él en su oficina, nosotros haciendo el amor Yo a tu medida, tú mi fruta prohibida A noches insaciativas, tú pa' ser culpable Pero vengo rudo el corazón Miéntale una vez y quédate mi amor Y yo contigo y tú con él, feliz en los pies Y yo contigo y tú con él, feliz en los pies Mi mumbia nunca va a saber más felices los pies Y yo contigo y tú con él, no sabe placer ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue la cumbia! ¡No te intritan! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! Seguimos siendo los líderes de la cumbia internacional Son más de eso Ahora que te vas te deseo lo mejor Espero que encuentres un amor mejor que yo Un corazón como el mío Estoy seguro no encontrarás tan sincero y puro Que sienta amor de verdad Porque yo te amé de verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas me amé, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue en valor Y yo te amé de verdad como a nadie Te entregué todo de mí como a nadie Sin dudas me amé, de corazón me enamoré Pero fue por gusto, todo fue en valor Con la alegría de nuestro hombre Nos vamos a Chile, Bolivia, Argentina y a ti Y todo el feliz Son más de él De viva, vaya Mezclando en vivo DJ Darwin Lévame una copa Cumbia No puedo negar Que mucho te quise Y que te esperé Pero no quisiste Entregar tu amor A quien daba todo Por verte feliz Pero ya ni modo He decidido sacarte de mí Y quiero que den mal huella entre ti Y esta noche con todos mis amigos Lo voy a decir Sírvame una copa más Que ahora voy a celebrar Que por mí voy a olvidar Que te quise Sírvame una copa más Que ahora voy a celebrar Que por mí voy a olvidar Que te quise Si un amor se murió Ya no hay que llorar Ya no mires atrás Y déjala volar Sírvame una copa más Ey, ey Sírvame una copa más Uy, sírvame una copa más No me petitan Ey, ey Te amo Tu boteca, tu colombia Tu boteca, tu boteca Te amo Nunca te dejaré Te siento muy dentro de mi ser Eres más dulce que la piel Tan bella como el amanecer Te amo hasta la eternidad Te amo cada día más y más Una vez sin amor Sin ti no sé vivir Una vez más sin amor Tú eres para mí DJ Darwin Hey, hey Tu boteca, tu boteca y cariño Como el néctar de Colombia Con el rey de la pandemia Bésame con pasión, amorcito Te necesito más que el aire que respiro Contigo es feliz mi corazón Mi sueño a tu lado se cumplió Mi amor hasta la eternidad Amor, cada día más y más Otra vez Amor, sentimos de vivir Para vos Amor Tú eres para mí Amor 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 Amor